Turin acogerá entre el 10 y el 17 de marzo los Juegos Paralímpicos de invierno, la cita más esperada para los 600 deportistas que representarán a unos 40 países, entre los que estará España en la disciplina de esquí alpino. El equipo español cuenta con nueve esquiadores, siete que participarán en la competición para ciegos y deficientes visuales y otros dos que lo harán en la de discapacitados físicos. El gran referente será Eric Villalón, quien a sus 32 años disputa sus terceros Juegos. El barcelonés es el esquiador español más laureado de la historia con siete medallas paralímpicas, cinco de ellas de oro y seis en mundial. Con estos precedentes, Villalón, que compagina el deporte con la venta del cupón de la once, llega con la fuerza de un debutante a una cita para la que se ha preparado a conciencia junto a su guía, Odey Llurri. La preparación que tenemos ahora para Torino, realmente a nivel psicológico, estamos apoyados por el Consejo Catalano de la Sport, que nos da todo el apoyo a nivel de psicólogo deportivo a través del CAR, centro de alto rendimiento de Barcelona. Después a nivel físico tenemos como siempre Sergi, que nos mantiene en forma y con la ayuda de los técnicos, pues perfilamos realmente la preparación física que más conviene en cada momento. Uno de sus grandes rivales en estos Juegos debería ser también español, pero la caída que John Santacana sufría en la prueba de la Copa de Europa, que se celebraba el pasado mes de enero en La Molina, le deja prácticamente descartado. La otra veterana del grupo será Karma García. A sus 31 años, Karma pretende, junto a su guía Marina Romero, conseguir algo grande. Marina y yo esperamos conseguir algún pódium, no sabemos si será posible, porque nunca se sabe y el esquí, pues en cualquier momento se te puede girar todo. Y además tenemos competidoras muy fuertes, pero nuestra ilusión sería poder subir al podio de mentiría. Nosotras en este caso, pues llevamos tres años juntas y bueno, pues bastantes competiciones. Este año está siendo muy intenso y todo esto supongo que se nota y al final creo que nos posicionamos en una. Junto a los más veteranos, la selección que presenta la Federación Española de Deportes para Ciegos tendrá varios debutantes que participarán tanto en las pruebas para deficientes visuales como en las pruebas para ciegos total. Pues para los Juegos Olímpicos de Turín, mis objetivos son hacer buenas carreras y coger experiencia para los próximos Juegos. Con mi guía llevo dos temporadas y vamos bastante compenetrados y espero que en Turín pues podamos hacer buenos resultados. El secreto del éxito del esquí radica en la gran compenetración que tiene que existir entre guía y esquiador. Amor de tía. Para que esa fusión se haga realidad, hay que contar con la ayuda de una tecnología específica que sirve de enlace entre ambos deportistas. Todo es verbal, ya que ellos no tienen resto visual. Todo se compone a través de dos órdenes, que es el va, que marcamos el va cuando tiene que ir a la derecha y el vi cuando tiene que ir a la izquierda y la orden de ya cuando tiene que hacer el giro. Una vez dicho esto, pues cada guía utiliza su sistema. O sea, por ejemplo, si hay mucha pendiente le puedes decir que aprete o que no aprete. Si hay una contrapendiente le puedes decir cambio de rasante o cambio. Son órdenes muy cortas, muy breves, de las cuales ellos reciben la máxima información y saben lo que tienen que hacer en todo momento. La encargada de que todo el engranaje funcione es la directora técnica Silvana Mestre, que en Turín espera ver los resultados del duro trabajo realizado durante los cuatro años del ciclo paralímpico. La verdad es que las expectativas son buenas. Lo que ocurre es que este es un deporte muy difícil, es un deporte que te lo juegas todo en segundos, como en todos los demás deportes, desde luego, pero es un deporte muy duro. Entonces nunca puedes asegurar una medalla al 100%. Depende mucho de cómo está el chico aquel día, de las condiciones de la nieve y en nuestro caso influyen otras cosas externas porque estamos hablando de ciegos y deficientes visuales. Pero están realmente muy preparados para competir allá. En la categoría para discapacitados físicos, la presencia española en la estación de Sestrier será menor en cuanto a número, con dos esquiadores, Ramón Oms y Eduardo Carrera, pero no en cuanto a calidad e ilusión. Para Turín, mis sensaciones están yendo cada vez a mejor. En competición, el año anterior fuimos de menos a más, que es lo que hay que conseguir, y este año hemos presentado una base más alta. Y bueno, cuesta encontrarse y hay que seguir adaptándose. El nivel es muy alto, pero bueno, cada vez, poquito a poco, vamos encontrando el camino que tenemos que conseguir coger para estar delante en las carreras. Para ello entrenamos, entrenamos duro. Y entonces, en el entreno sí que te encuentras mejor y hay muchos menos errores. Y no sé, quizás el estrés competitivo, pero para ello estamos haciendo multitud de carreras para llegar en óptimas condiciones, tanto técnicas como físicas y psíquicas, a la carrera de Torino. Turín también debe suponer un punto de inflexión para el deporte paralímpico en otros aspectos y, en especial, por ser el primer gran acontecimiento que se celebre tras la reciente aprobación del Plan ADO Paralímpico. El Comité Paralímpico Español está haciendo una gran labor. Y una gran labor gracias a toda esta gente que tenemos aquí detrás y gracias a vosotros. Yo no me canso de decir que gracias a los medios de comunicación como vosotros, el deporte de Minos Válidos se va normalizando. La organización de los Juegos Paralímpicos de Turín yo pienso que va a ser un éxito porque Italia tiene una gran formación y una gran cultura del deporte de esquí y, a pesar de que la prensa algunas veces dice que puede haber más o puede haber menos, creo que va a ser un éxito. El gran día está cada vez más cerca. Por eso, solo queda una cosa por decir. Nos vemos en Turín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!